La Casa de la Cultura abre sus puertas nuevamente a la comunidad a través de Cultivarte con todas sus actividades. Nosotros iniciamos ya labores la semana pasada, el día 16 de febrero, labores más que todas administrativas. A partir del lunes 23 iniciamos labores ya con los niños para que hicieran parte nuevamente de los espacios de Cultivarte. En el año 2016 se cumplieron todas las metas, realizando un excelente trabajo en beneficio de la comunidad. Atendimos un aproximado de 750 niños, que es mucho, para tan poco tiempo, fueron apenas 5 meses en los que estuvimos laburando. Creo que se hizo pues dentro de todo un buen trabajo en equipo, un buen trabajo con los chicos y esperamos que este año mejoremos, que este año estemos un poquito más posicionados para entregar más a la comunidad. Para este año Cultivarte tiene varias actividades nuevas, con las cuales pretende motivar a más menores y jóvenes de Yarumal. Vamos a empezar con una programación dirigida desde Bogotá, apostándole pues a la integración de todos los cultivartes que existen a nivel nacional e internacional. La apuesta va más en mira a los valores y a la formación ciudadana de los chicos a través de las manualidades nuevamente, como lo veníamos trabajando el año pasado. Y a través del lenguaje, ya sea pues de una segunda lengua, inglés, francés, portugués. Entonces eso lo estamos evaluando también, van a haber muchos convenios a nivel institucional pues del municipio, vamos a tener convenios con el tránsito, vamos a tener convenios también con Secretaría de Educación, Secretaría de Salud desde la Mesa de Infancia, también con la UMATA, desde la parte pues del medio ambiente, el cuidado del mismo y diferentes instituciones que se quieren vincular como a procesos que vamos a iniciar este año. Para este año se hará un trabajo más de la mano de las comunidades rurales. Este año vamos a empezar con toda, a vincular también la zona urbana y la zona, perdón, la zona rural del municipio que es muy importante, vamos a tener ludoteca viajera todos los jueves, a partir de este año vamos a tener la visita de la ludotecaria que está pues ya nombrada. Este proyecto de Cultivarte es un convenio entre la administración municipal, es el Momento Yarumal y Da Vivienda. El apoyo por parte del alcalde Julio Aníbal Areiza ha sido de total entrega y seriedad. Han sido personas muy comprometidas con el proyecto, lo que necesitamos siempre está a la disposición, siempre y cuando ellos lo puedan pues como gestionar. La señora María Victoria ha estado pues en cabeza de muchas de las necesidades que hemos tenido acá en Cultivarte, ha sido una persona que ha gestionado muchos recursos para el lugar y hemos tenido mucho apoyo en cuanto por ejemplo al nuevo proyecto Fútbol con Corazón, ella está muy al pendiente. La invitación es para todos los niños y jóvenes para que utilicen este espacio de Cultivarte, ubicado en la Casa de la Cultura. Para este año las actividades son muy diversas. Una invitación nuevamente a toda la comunidad, no solamente a nuestros niños o jóvenes del municipio, sino también a todos ustedes, adultos, tercera edad, a todos aquellos que se quieran acercar a vincularse a las actividades, tenemos un aula virtual que cuenta con 35 equipos, tenemos una sala audiovisual de muy buen rango, tiene capacidad pues de internet, cuenta de Netflix, tenemos biblioteca y tenemos un salón de expresión donde podemos hacer manualidades, juegos lúdicos, etc. Mi nombre es Jerónimo y les voy a hacer una invitación a todos los niños de Yarumal a que vengan aquí a la Casa de la Cultura a Cultivarte. Gracias.